¡Franceros! ¡Franceras! ¡Compañeros y compañeras! ¡Nos los podemos nombrar a nivel mundial! ¡Que están siendo presos por la libertad! ¡Por luchar por la libertad! ¡A todos ellos! ¡Por esa desolidiariedad de acá! ¡Por esa desolidiariedad! ¡Para que no nos olvidemos de esas personas! ¡Que están ahí encerradas! ¡Por luchar contra este Estado! ¡Contra esta mierda de sistema! ¡Contra todo esto que te oprime! ¡A ellos! ¡A por ellos! ¡Puño en alto! ¡Donde estamos todos! ¡Faltan las presas y los presos! ¡Abajo de las princesas! ¡Abajo los muros de las princesas! ¡Donde estás! ¡A persona queITOS! ¡Nos los podemos nombrar a nivel mundial! ¡Na casa! ¡A ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!